hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un flan de leche condensada que está riquísimo muy fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado es de escándalo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol a fuego bajo ponemos 120 gramos de azúcar lo repartimos bien y le añadimos tres cucharadas de agua una dos y tres y hasta ahí lo dejamos no hace falta tocarlo poco a poco va cambiando de color hasta que nos queda un color duradito muy bonito y ya lo tenemos pagamos el fuego y lo vertemos en el molde inmediatamente y con mucho cuidado lo movemos un poquito y lo reservamos a continuación en un bol grande ponemos seis huevos 500 mililitros de leche y 400 mililitros de leche condensada mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esta manera no perdáis ninguna receta nueva y lo batimos todo y si no tenéis la batidora no pasa nada lo podéis hacer a mano sin ningún problema va a salir igual de bueno en segundos ya lo tenemos antes de verterlo en el molde ponemos una lengua pastelera o una cuchara y de esta manera no se levanta el caramelo ni es que da un flan con un aspecto súper bonito quitamos la cuchara y añadimos el resto lo tapamos con papel de plata y lo llevamos al horno al baño maría previamente calentado a 180 grados durante una hora y como sabéis en internet pasa el tiempo rápido ya lo tenemos abrimos el horno lo sacamos le quitamos el agua le dejamos enfriar después lo metimos en el frigorífico durante cuatro horas y ya lo tenemos listo quitamos el papel le pasamos un cuchillo por los bordes y así será más fácil de desmoldar lo ponemos un plato encima le damos la vuelta con mucha confianza levantamos el molde y mira qué delicia es una pasada y ahora os voy a mostrar cómo queda el corte como queda por dentro mira 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 si me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo qué textura qué sabor os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao